Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En este vídeo os enseñaré a preparar estos archivos para que podamos exportarlos a Adobe After Effects. Así que empecemos. Antes de empezar, quiero que sepáis que he hecho algunos cambios mínimos en la ilustración entre los vídeos. Por ejemplo, he añadido algunas líneas adicionales en la cafetera y he cambiado algunos colores. He cambiado también el grosor del trazo de todas las líneas a 6,5 puntos. Así que dicho esto, empecemos con la lección de este vídeo que trata sobre la preparación del archivo. En primer lugar, voy a ir al panel de capas y voy a arrastrarlo aquí para tener más espacio para trabajar. Primero voy a eliminar la capa del boceto porque no la necesito más. Y ahora quiero redistribuir todo en capas separadas. Quiero crear capas individuales para cada una de las figuras de esta ilustración. Por ahora empezaremos organizando algunos elementos por ejemplo, el fondo. Voy a seleccionar este rectángulo grande que es el fondo y voy a moverlo a una capa nueva. Así que voy a hacer clic en este pequeño cuadrado que representa el elemento seleccionado y lo arrastro aquí. Y luego voy a bloquear esta capa. Después voy a hacer lo mismo con esta línea inferior de la ilustración. Voy a seleccionarla, hago clic en el cuadrado y arrastro y luego voy a bloquear la capa. Vale, hasta ahora todo bien. Pero con los otros elementos no será tan sencillo. Así que voy a hacer clic y arrastro para seleccionar todas las figuras de esta taza. Voy a objeto, agrupar y voy a crear una capa nueva a la que llamaré taza alta. Ahora voy a este pequeño cuadrado y voy a hacer clic y arrastro para llevar todo a la capa nueva. Vale, ahora voy a hacer lo mismo con la cafetera. Vamos a seleccionar todo, clic derecho y agrupar. Luego creo una capa nueva y la llamamos cafetera. Después voy a mover este grupo a la capa cafetera. Vale, hasta ahora todo bien. Ahora vamos a seleccionar todo aquí en la magdalena, lo agrupamos todo y luego creamos una capa nueva a la que llamaremos magdalena. Luego voy a mover la magdalena a esta capa. Y finalmente voy a hacer lo mismo con el último elemento que es la otra taza. Una vez más esta taza estará en su propia capa. Voy a eliminar las capas viejas que teníamos antes. Vale, perfecto. Ahora voy a desagrupar todo lo que he agrupado anteriormente yendo a clic derecho y desagrupar. Luego voy a hacer clic en el objetivo que es este pequeño ícono redondo en el lado derecho de la capa. Voy a hacer esto con todas las capas, pero empecemos con esta. Voy a hacer clic en este menú desplegable y seleccionamos soltar a capas, secuencia. Como puedes ver aquí, todos los elementos que teníamos en esta capa se han movido a esta capa nueva. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el resto de elementos de esta ilustración. Primero voy a hacer clic en el objetivo que es este icono redondo y luego soltar a capas, secuencia. Y vamos a hacer lo mismo con la taza. Siempre haz clic en este menú desplegable y selecciona soltar a capas, secuencia. Como puedes ver, estas son como una especie de subcapas, por lo que tenemos que tomarnos un rato para poner nombre a cada una de estas subcapas. Vale, ya estamos de vuelta. Ya he renombrado todas las capas de esta ilustración. He tardado un poco, pero me ahorrará mucho tiempo después cuando estemos en Adobe After Effects. Así que ahora que hemos terminado de organizar todas las capas, voy a seleccionar todas las subcapas de este elemento, taza alta. Y podemos hacer esto seleccionando la primera, manteniendo shift y seleccionando la última. Luego voy a hacer clic y arrastro, y vamos a arrastrarlo hasta arriba del todo. Como puedes ver, la capa llamada taza alta está vacía y podemos eliminarla. Ahora vamos a repetir lo mismo con la cafetera. Vamos a seleccionar todas las subcapas y vamos a arrastrarlas hacia afuera. Perfecto. Ahora vamos a eliminar la capa de la cafetera. Por supuesto, vamos a hacer lo mismo con la magdalena. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con la otra taza. Ahora vamos a desbloquear todo y ya lo tenemos todo listo. Nuestro archivo está finalmente terminado. Ya estamos listos para empezar a trabajar en Adobe After Effects. Vale, ya estamos de vuelta en After Effects. Y ahora vamos a ir a archivo, importar archivo. Y vamos a seleccionar el archivo con el que estábamos trabajando. En esta ventana vamos a seleccionar importar como composición. Luego haremos clic en abrir y haremos doble clic en esta composición que tenemos aquí. Vale, como puedes ver, tenemos todas las capas aquí. Como ves, estas son exactamente iguales que las que teníamos en Adobe Illustrator, con los mismos nombres y el mismo orden. Así que vamos a seleccionar todas estas capas, lo cual podemos hacer haciendo clic en la primera y luego manteniendo pulsado Shift y seleccionando la última. Después vamos a ir al clic derecho y seleccionamos crear formas de capas vectorizadas. Ahora tenemos un duplicado de capa encima de las originales y como puedes ver, tienen un pequeño icono de estrella. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las capas antiguas y las nuevas? Pues las nuevas son completamente editables, así que déjame mostrarte un ejemplo. Voy a seleccionar esta línea, la capa de los vapores, llamada contorno vapores, ya que en After Effects se añade la palabra contorno en cada capa que hemos creado. Como puedes ver, puedo mover esta línea, puedo editar esta línea como si estuviese en Adobe Illustrator, por lo que será de gran ayuda para lo que vamos a hacer a continuación. Ahora vamos a seleccionar todas estas capas antiguas y voy a pulsar borrar en el teclado. Y ahora voy a empezar a seleccionar todas las capas que pertenecen a los mismos elementos. Por ejemplo, voy a elegir todas las capas que pertenecen a la taza alta, que son desde la capa 1 hasta la número 16. Voy a seleccionar todas estas capas y voy a clic derecho precomposición. Ahora aparecerá esta ventana donde introduciré taza alta como nombre de la composición y ahí lo tenemos. Esta es una precomposición y es muy parecida al grupo de Illustrator. Por ejemplo, si hago doble clic en ella, puedo ver las 16 capas que ha agrupado aquí. Esta es una herramienta de gran ayuda para animar de una forma más organizada. Así que, por supuesto, vamos a hacer lo mismo con todos los elementos de esta ilustración. Ahora voy a seleccionar todas las capas que pertenecen a la cafetera y voy a precomposición. Parece que la última capa que contiene un elemento de la cafetera es la número 26, por lo que vamos a seleccionar todo desde la 2 hasta la número 26. Clic derecho, precomposición y llamamos a esto cafetera. A continuación, vamos a hacer lo mismo con la magdalena que tiene todas estas capas, por lo que vamos a ir al clic derecho, precomposición y renombramos esto como magdalena. Luego, finalmente, voy a hacer lo mismo con los elementos que pertenezcan a esta taza. Y voy a dejar las dos últimas capas que son el fondo y la línea inferior tal y como están. Vale, hasta aquí todo bien. Eso es todo por ahora. En este punto estaría bien ir a composición, ajustes de composición, y comprueba que tenemos 30 fotogramas por segundo. Que ya lo tenemos en este caso. Y si no, introduce el número. Y también me gusta controlar este número de la esquina izquierda, el cual me muestra fotogramas en lugar de un par de segundos, ya que vamos a querer una animación muy corta y quiero guiarme con los fotogramas. Vale, esto es todo por ahora. Nuestro archivo está finalmente listo y podemos empezar a animar en Adobe After Effects. Así que en el próximo vídeo os mostraré cómo animar las líneas de esta ilustración. Nos vemos ahí.